Estamos de retorno con el programa. Tenemos varios temas para ir abordando y en ese sentido es que nosotros vamos viendo también los temas que más se presentan. Usted recuerda que se ha inaugurado y la oficina de la división de cibercrimen empieza a atender este tipo de delitos porque conforme avanza la tecnología también existen otro tipo de situaciones complicadas, las vulneraciones y denuncias que se han ido presentando. A partir de ellos se tiene esta división. Estamos hoy con el jefe de división de la oficina de cibercrimen, el capitán de Interchambi, que nos acompaña hoy en los estudios. Y queremos conocer cuáles son los avances, qué tipo de casos, qué tipo de denuncias. Además, eso se está vinculando, tengo entendido, a otra forma directa de poder comunicarse con las personas. Capitán, bienvenido. Es un gusto. Muy buenas noches. Un saludo cordial a todos sus telespectadores que están viendo este presidio medio televisivo. Gracias, capitán, por acompañarnos. ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo es que está operando? ¿Cuánto tiempo ya está la oficina también, la división de cibercrimen? Sí, nuestra división ha sido fundada este año, un 25 de julio de este año, ya estamos en el primer semestre, ¿no? Que hemos tenido bastante y sotundo éxito en la atención de este tipo de casos. Como ya bien lo decía, el delito, al igual que va a la par con la tecnología, se va modernizando y va buscando nuevos medios tecnológicos por el cual puede captar a las víctimas y de ese modo poder, de cierto modo, apropiarse de montos de dinero. Si no es así, de obtener contraseñas y a través de eso poder extorsionar a las personas mediante fotografías o pidiéndoles algún monto económico, pero creando la zozobra, el miedo, el temor con las fotografías que uno puede publicar en sus redes sociales. Capitán, ¿qué es lo que habitualmente, si tenemos que cuantificar algunos de los casos que ustedes han atendido, ¿qué es lo que más llega a la división? Bueno, hasta el momento, desde que hemos creado la división, hemos atendido infinidad de casos. Delitos, entre ellos, delitos vinculados con la estafa, delitos vinculados con el sexting, delitos vinculados con las estafas virtuales. Lo que hasta el momento podemos decir, tenemos en nuestro porcentaje de casos atendidos y de excepción de denuncias, es en cuanto a la atención de delitos sobre las maletas, estafas a través de las maletas, que hoy en día, de nuevo, no obstante, tras la publicación que hemos hecho de este tipo de estafa, para que la gente no pueda caer y no sea víctima, nuevamente, otra vez, se está tomando gran fuerza. Estamos teniendo tres denuncias por día, básicamente, de las personas que han sido estafadas, a través de mensajes, a través del WhatsApp, de personas que supuestamente, parientes, están llegando del exterior y están traiendo entre sus maletas, celulares, tablets, computadoras. Bueno, cosas que son falsas, pero sí llegan a creer, llegan a crear esa confianza en esa persona, para que hasta pueda hacer un depósito, ya que esta supuesta maleta ha sido detenida en el aeropuerto, generalmente le dicen que está en Virubiru, que es la que hace conexiones internacionales con diferentes países. Y es a través de ese modo que hoy logran obtener montos económicos. Ese ha sido el mayor porcentaje de casos y denuncias que hemos tenido. No obstante, también hemos tenido denuncias sobre difamación y calumnas, pero este tipo de denuncias, más que todo, no son delitos de acción pública. La División Civil del Crimen, como cualquier otra división de la FECC, tiene delitos de acción pública, que nos permiten poder seguir, incluso de oficio, los casos. Pero el delito de difamación y calumnas se le siguen por una orden privada. Se necesita que ir directamente a un juez de sentencia, mediante el cual también Televisión Mandora puede coordinar con nosotros, mediante órdenes judiciales, para que nosotros podamos, de una manera técnica, poder esclarecer, ayudar en la identificación de las personas que están realizando esas difamaciones. De hecho, el mecanismo, le decía, Capitán, de tener la tecnología celular, no sé si hay también este tipo de denuncias de trata que se han registrado, no sé cómo ustedes también las van plasmando, porque si bien son seis meses, son varios los casos que ustedes han atendido en estos casos. ¿Hay particularidades que les ha llegado a la división? Claro que sí. Los delitos de trata, como ustedes se lo pueden perceber, son delitos muy delicados, ¿no es cierto? Y evidentemente existe también una división especializada en esta división, que está a cargo de mi teniente David Coca, que todo el mundo ya la conoce, y ha resuelto muy buenos casos. Y estamos en constante coordinación. ¿Se vincula en algún momento este tema, eso le decía, con la tecnología? Claro que sí. En Bolivia, básicamente, este delito de trata y tráfico, a través de las redes sociales, lo está manejando la división de trata y trata de personas, que está a cargo de la teniente Coca. En otros países, evidentemente, la normativa es diferente, están avanzados más allá, que nuestro país en cuanto a la normativa legal tiene más artículos ligados con los delitos financieros, y que tenga que ver con delitos informáticos. Es así que en otros países está vinculado directamente con los delitos informáticos, la trata de personas, pero en Bolivia se lo está tratando directamente la división de trata y tráfico, que también tiene su división, que se realiza, se encarga desde el patrullaje virtual, específicamente ese tipo de delitos de trata y tráfico. Pero nosotros, al realizar también de igual manera el patrullaje virtual, que se deshacen diferentes conexiones de delitos, entre ellos también la trata y tráfico. Al identificar nosotros, si podemos operativizar en ese instante, los realizamos como el caso es realizado en Patacamaya, donde se pudo identificar que una persona estaba promoviendo la pornografía de una menor, y pudimos operativizar inmediatamente Patacamaya. Pero si es que podemos encontrar otro tipo de delitos vinculados con la trata y tráfico, también coordinamos con la división correspondiente, para que no, pues ambas divisiones no estén realizando el mismo trabajo y desgastando al personal. Capitán, ahora yo le decía al inicio, por ejemplo, como institución de la policía, se busca llegar a la gente, que existe esa comunicación directa. ¿Cuál va a ser la relación desde la misma división con, por ejemplo, esta línea que se ha habilitado, comuníquese por WhatsApp, estamos buscando temas de seguridad, algo directo? ¿Cómo se interrelaciona? Si nos puede contar un poquito sobre eso también. Sí, estamos realizando un proyecto en coordinación con otras divisiones, ya que el delito se manifiesta en diferentes plataformas, ¿no es cierto? Y ya estamos presentando nuestro proyecto a nuestro director, para que ya en próximos días se pueda habilitar un número telefónico que se ha conseguido, gracias al apoyo de diferentes instituciones que ayudan en la seguridad ciudadana, y muy pronto ya vamos a poder difundir este proyecto que estamos queriendo realizar, que se denomina denuncia ya, no seas parte del delito. Y se va a poder anunciar a la población el número telefónico, a través del cual usted ya podría hacer unas denuncias directas, no solamente escritas, sino también puede hacerlo mediante un video, sacando fotografías y, claro, identificando el hecho que está sucediendo. Muy pronto lo vamos a hacer conocer, va a ser en estos días, ya tenemos el eslogan, estamos esperando el visto bueno, para que podamos poner en marcha este proyecto. Es que aquí involucra un tema de la misma articulación de las visiones, ¿no? Exacto, exacto. Lo que no solamente va a ser delitos de orden informático, sino va a ser un delito que va a abarcar cualquier tipo de delito. Puede ser delito de propiedades, económicos, financieros, trata y tráfico, aquellas personas que pueden identificar el comercio ilegal de narcóticos, de cualquier cosa que puede estar percibiendo. Nosotros vamos a recibir la ayuda de las personas que están percibiendo, en el momento real, un hecho que se esté cometiendo. Y de ese modo nosotros podemos actuar, evitando los canales que vayan y denuncien a la FECC y se direccionan la división. Mediante este número telefónico, el número de WhatsApp, ya vamos a poder acudir inmediatamente a esos hechos que se estén realizando en flagrancia. ¿Cuál es la recomendación en tema de la división cibercrimina? La recomendación que siempre nosotros hacemos, la mayoría de los delitos que vienen surgen por tres temas. Uno, el desconocimiento. Lo que nosotros queremos y pretendemos hacer a través de los medios de comunicación, siempre agradecemos a todos los medios que nos ayudan a poder informar a toda la ciudadanía, porque si tenemos un ciudadano informado, es una víctima menos que vamos a tener. Dos, estos tipos de delitos de estafa se vinculan generalmente con la ambición de las personas, porque hay muchas personas, los mensajes que nos llegan son promoviendo regalos, promoviendo sorteos millonarios al cual pueda acceder uno, y eso le va a incitar a que deposite montos de dinero para que pueda concretarse esos premios. Y tres, muchas de estas estafas se vienen vinculadas al entorno familiar. Con esa familiaridad, muchas personas suplantan la identidad, en otros países se domina el robo, usurpación de la identidad, se hacen pasar por familiares nuestros, y a través de ellos llegan a querer presionar de algún modo, para que uno pueda ayudarle, siendo que no es nuestro familiar. La recomendación siempre a la población no acceda a mensajes que son fraudulentos, que le llegan de por sí a su mensaje por WhatsApp, por Facebook, por cualquier tipo de red social, hasta por correo electrónico, incluso llega a este tipo de estafas y fraudes. Antes de realizar cualquier acción, transacción financiera, consulte. Consulte con la persona que le está pidiendo, consulte con la empresa con la que quieres realizar la transacción, y no está de más que pasen por nuestra división de cibercrimen, para que nosotros la podamos orientar sobre los tipos de estafas que se están viniendo y realizando permanentemente a través de las redes sociales. Nosotros les vamos a atender las 24 horas del día que estamos atendiendo los servicios toda la semana. Quiero agradecerle a Capitán por habernos acompañado y siempre bienvenido. Es importante informar a las personas, darles recomendaciones, porque eso está todos los días, ¿no? Y estamos viendo que los casos crecen. Muchísimas gracias, Capitán, por habernos acompañado. A ustedes. Nosotros vamos a proponerle una pausa en instantes de retorno a Más Comás.